¿Qué es el debate político? Juntos por el cambio tiene que ser el garante del orden de la ley y el garante de una sociedad en la que la convivencia no sea una palabra, sino que sea una acción concreta. Y eso llevó adelante un acuerdo de todos juntos por el cambio y luego, digamos, frente a la situación, hubo una negociación que, bueno, terminó como terminó. Pero bueno, a partir de ahora quedamos en que las decisiones del gobierno de la ciudad son decisiones del gobierno de la ciudad. Y el jefe de gobierno tiene el derecho de tomarlas. Me dicen que yo no lo escuché. Hay un audio de Cristina, hay un corte de Cristina hablando sobre vos. Creo que es de los últimos minutos. A ver, ¿lo podemos compartir? Dale. Estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice, 12 años de gobierno, 12 años de condena. Es decir, lo escribió y lo firmó, la verdad. No sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio a esa hora. No sé. No sé qué, me parece una... No le cae bien, parece. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ves? Que le molesta que le hablen de los 12 años de condena y de sus 12 años de gobierno que terminan en 12 años de condena. Digamos, es muy inteligente el tuit porque justamente lo que habla es que hay un paralelismo entre los 12 años que gobernaron y los 12 años de condena que recibió su gobierno. Es decir, que casi como si uno dijese, en cada año de su gobierno recibió una sanción por el latrocinio brutal que existió en la Argentina. Es decir, que digamos, la inteligencia de la vicepresidenta no le permite entender la inteligencia y la ironía, que es una de las formas más importantes de la inteligencia. Es decir, cuando vos criticás públicamente a tu partido, ¿no estás jugando en contra, que es parte de lo que te dice tu propio partido? ¿Está trabajando para el kirchnerismo porque nos desune? No, porque... Porque están a los tiros, mal. No, no es un problema de estar a los tiros. El debate teórico, político, estratégico, de dónde se pone junto por el cambio, no es estar a los tiros. Es cuál es la orientación que tiene que tomar una fuerza política. Y hoy yo lo discutí frente al expresidente y el expresidente sabe perfectamente que yo durante los cuatro años estuve en contra de la política de piquetes que hizo nuestro gobierno. Sabe que durante los cuatro años estuve en contra de la política social que hizo nuestro gobierno. Que fueron dos elementos que iban de la mano y que generaron, digamos, dos promesas incumplidas. Cambios culturales importantes. Pero la gente los mira con miedo. La gente los mira con miedo. Pero por eso nosotros tenemos que lograr que se saquen ese miedo. Que se saquen ese miedo. Que nosotros vamos a tener la suficiente fortaleza para que no nos roben un próximo gobierno, que no nos tiren 14 toneladas de piedra, que no nos impidan gobernar. Ese es el miedo que la gente se tiene que sacar. ¡Gracias!